hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m bienvenido aquí a un nuevo vídeo y bueno pues hoy te voy a enseñar un creador de póster o de anuncios muchas veces necesitamos anunciar algún producto algún servicio dentro de nuestras redes sociales y no sabemos cómo hacerlo pues lo puedes hacer directamente desde android y bueno pues esta aplicación nos va a permitir hacer tipos póster o anuncios para que nosotros podamos compartir de manera atractiva y bueno puedes vender ofrecer servicios y otras cosas más y bueno pues vamos a darle aquí en creador de póster y bueno pues por ejemplo nos va a aparecer algunos ejemplos de los póster que se han creado y vamos a tener dos opciones en crear póster o nuestra foto vamos a dar en crear póster y bueno pues vamos a darle otra vez aquí en crear póster y bueno pues nos van a aparecer algunos que son totalmente gratis otros que tienen canal y por supuesto tienes que dar algún pago pero bueno los que están en gratis pues por ejemplo vamos a seleccionar este en color negro podemos seleccionar diferentes tamaños depende nuestra necesidad vamos a seleccionar el 11 ok y bueno podemos agregar desde un texto por ejemplo podemos agregar se vende vamos a darle en aceptar aquí podemos modificar las dimensiones y colocarlo por ejemplo en la parte superior podemos cambiar el color para que logremos que atraiga la atención de nuestros usuarios y bueno también podemos seleccionar alguna de nuestras pegatinas en este caso son imágenes como las que ves aquí las podemos hacer grandes o pequeñas dando un clic sostenido ok también la puedes eliminar dando sobre el bote el bote de bote de basura y bueno puedes seleccionar cualquiera vamos a colocarlo por acá puedes agregar también efectos ok tenemos diferentes efectos o filtros que nos van a permitir que nuestra fotografía se vea más atractiva podemos seleccionar una imagen desde nuestra galería y bueno pues por ejemplo vamos a seleccionar por ejemplo esta fotografía de esta chamarra vamos a seleccionar la parte más importante de nuestro artículo y lo vamos a seleccionar y lo vamos a colocar dentro de nuestro anuncio ok le vamos a dar por ahí en aceptar ok vamos a quitar un poquito de la publicidad le vamos a decir que luego y bueno pues puedes compartir la imagen en tus redes sociales y pues la verdad es que es muy muy bueno por ejemplo aquí podemos darle en compartir ok vamos a darle aquí en cerrar y lo puedes mandar a tus redes sociales a tu correo electrónico etcétera y bueno pues por aquí hay otras apps que puedes descargar la verdad es que son muy buenas te recomiendo que descargues esta aplicación si quieres crear algún póster algún anuncio o lo que tú creas necesario y bueno pues espero que te haya gustado este video regálame un like, suscríbete si te agradó para que podamos crecer como canal muchas gracias por vernos y nos vemos en otro video más chau 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 Gracias por ver el video.